Fundado en 1938, el Instituto Central de la Patología del Libro es el centro de su tipo más antiguo del mundo. En 2007, ese instituto fue fusionado con el Centro de Fotorreproducción, Encuadernación y Restauración de los Archivos de Estado para convertirse en el Instituto Central para la Restauración y Conservación del Patrimonio Archivista y Librero. Entre las obras que el instituto actualmente diagnostica para una eventual restauración figuran 13 dibujos de Leonardo da Vinci, entre ellos su famoso autorretrato, además del Código del Vuelo, el manual en el que el genio del Renacimiento plasmó sus estudios sobre las aves en su intento de desentrañar la clave que permitiera al hombre volar. Al centro también han llegado obras recientemente salvadas como el Libro Sacro de Caracos, dedicado a la liturgia siriaca y rescatado de la furia del Estado Islámico o Isis, el Código Púrpureo de Rosano Calabro o Códex Púrpuros Rosanensis, posiblemente el documento más valioso de la sureña región italiana de Calabria, que fue descubierto en el siglo XIX y podría haber sido escrito entre los siglos IV y VII. Otro documento de valor incalculable que ha pasado por este Instituto de Conservación ha sido la Chartula o Carta de San Francisco de Asís, escrita por el santo en 1224, dos años antes de su muerte y conservada en la Basílica de Asís en el centro de Italia. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.